Pasamos a otro campo, la máquina de Antiquitera, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, que es esta. Antes tenía que haberles mostrado la isla para que supieran dónde está. Puedo volver en un momento. Como dice su nombre, en frente de Quitera. Esta es la isla de Quitera. Y justo enfrente hay una isla más chiquitilla, que se llama Antiquitera. Pues ahí, en los años 70, no recuerdo la fecha exacta, unos pescadores de... No recuerdo esto, estos cruceaban a pelo, pescaban, recogían, no sé si ostras, qué cosas... Era su trabajo. Pues iban de camino de una isla a la otra, pero por el estado del mal, se vieron desviados, no consiguieron ir a donde querían ir, y donde les pilló, dijimos, pues vamos a probar aquí. Y se metieron ahí. Y de maldita casualidad, bajaron, voy a buscar de antes, es decir, que si no hubiera sido, por esos imprevistos que les impidieron llegar a su lugar de faenar habitualmente, pues tampoco nos hubiéramos enterado de esto. Bajó uno de ellos, a una profundidad considerable, saben cómo bajan, bajan rápidamente, están entrenados, no es muy saludable el oficio, pero hay gente que lo practica. Se meten en una inmersión rápida hasta mucha profundidad, cogen lo que tienen que coger y suben rápido. Y subió un pedrusco, lo que parecía un pedrusco, pero después se vio que era una especie de mecanismo con ruedas dentadas, como siempre ilustra. Los pedrusco, similares, similares no digo en tamaño, sino en el modo de estar engranadas y construidas, a los mecanismos de un reloj moderno, ahora lo veremos mejor. En Youtube hay un corto que se le ve pasando por un escáner, como los de ahora, y se ven las piezas interiores. Está expuesto, creo que en el Museo de Atenas, y aquí tenemos el artefacto, por una de sus lados. Es decir, hay al menos 32 piezas y engranajes, como les voy a mostrar en un momento, claro, la pieza está toda hecha. Un pedrusco, pues fíjate, dos mil años bajo el mar, se cree, esta es del siglo, no recuerdo si es uno después de Cristo o uno antes, pero se cree copia de uno de los tiempos de Alejandro, de otro anterior, de los tiempos de Alejandría. Aquí se aprecia con bastante nitidez lo que estoy diciendo. Tornillos, engranajes, ruedas dentadas, ahora lo veremos mejor. Esta es por la parte, por uno de los lados, este es por el otro lado. Aquí se aprecian mejor los dientes y aquí también los engranajes, lo que queda. Pero dentro hay muchas más, pero que para verlas he habido que pasarlas como por rayos X, por un taxi, como los que hacen la resonancia así. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.